mañana se va uno de fuego imagínate y quedan cinco en ese grupo aunque no seáis un grupo quiero decirte que estáis todos en igualdad y si me voy yo igual pero si se fuese la bronca y si ahí os quedáis los cuatro y yo pues ya veríamos porque como nos están aquí todo el rato con patatas nos tenemos que comer que somos el nuevo grupo y nadie ha firmado nada sabes pues yo que sé lo bueno que ahora para hacer mi maleta la hago en 30 segundos pienso que yo también todo lo que está ahí adentro es que flojera dos semanas consecutivas por lo que voy a hacer lo mismo voy a hacer todas mis maletas y si me eliminan me meten mis zapatos solo estoy ya lo está diciendo de una de esas cristina se puede ir esta semana pero ahí ya la vieron como una aliada si de nosotros y ya ya la están viendo no te vas a ir amiga no te vas a ir no te vas a ir mami te escuchan en radio y tú tienes un público y tienes un público grande este tiene un público de los ángeles que te ve que vota que le gusta verte aquí pues la idea es de unirnos nosotras nos toca barrer la casa imagínate si se va a lana esta semana quién va a cocinar van a comer puras proteínas y afuera de broma si me da mucho coraje que la utilicen a ella tiene que ver dos personas el manipulador y la que se deja manipular y pouradona ah y Gracias.